Vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella y una figura De esto ahora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo culas Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo culas Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua talontera Llevo camarones en la guantera Llevo pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Hice mentiras que no mate Flores azules y tilates Hice mentiras que no mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo culas Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo culas Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Con altura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Con altura Con altura Con altura Con altura Con altura Y de joven pa' la sepultura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo culas Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Con altura Acá en la altura Están fuertes los vientos Ponte el cinturón Y coge asiento A tu jeva y a la vi por dentro